No, la verdad que nos encontramos con un alquero que terminó siendo figura Pero nada, creo que tuvimos un gran nivel futbolístico Nada amargado porque creo que nos podíamos llevar a tres puntos Tranquilamente, tranquilamente Bueno, no hay que bajar los brazos, fíjense que falta mucho todavía No, seguro, 36 puntos quedan todavía Sí, por eso mismo, un morón puede tener un bajón Cualquiera de los que estén arriba Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en tratar de sumar De seguir jugando como lo hicimos hoy Creo que jugando de esta manera vamos a lograr muchos puntos de acá al final del torneo Estaba escuchando el técnico de San Carlos, tan contentísimo con el empate Sí, yo lo conozco porque lo tuve en Central Córdoba de Santiago del Estero Y nada, me dijo eso, que para ellos era un punto muy importante Realmente como se dio el partido también Ellos notaron de que hubo un equipo enfrente que fue los 90 minutos superior No sé que nada, amargado por eso, pero tratando de rescatar también Todas las cosas positivas que se hicieron aquí Bueno, Uri, no bajen los brazos, sigamos pidiendo nada que todavía se puede No, seguro, esta es la manera, no tenemos duda de eso Gracias, Uri, gracias 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 Gracias.